¡Buenos días! Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero acompañarte a que te veas en el espejo y te celebres. A que reconozcas todas las cosas increíbles que tienes como persona. A que conectes con tu autovalía y logres sentirte orgullosa o orgulloso de la maravillosa persona que eres. Para muchos, este puede ser un camino sencillo de recorrer. Hay quienes ya han trabajado mucho en fortalecer su autoestima, su concepto, y logran reconocerse por todo lo que son. Pero hay muchas otras para las que este camino es un poco más complicado. Y eso está bien. No tiene nada de malo. Solo se trata de buscar maneras que nos ayuden a acercarnos un poco a esa sensación de orgullo. Y como primer paso, quiero que derrumbemos un mito. Hay dos conceptos que tenemos sumamente confundidos. Y es el del amor propio con el egoísmo. Podemos llegar a pensar que ponernos como prioridad y celebrar nuestros logros es un auto egocéntrico y vanidoso. Cuando en realidad es uno de los pasos más importantes en el camino del autocuidado y del bienestar. No tiene absolutamente nada de malo saber cuánto vales y reconocerlo. De eso se trata. De que puedas hacer una lista de todas las cosas que te hacen ser increíble, con la misma facilidad con la que enlistamos nuestros defectos. Sentir orgullo de quien eres es poder ver el camino que llevas recorrido, abrazarte por cada obstáculo y celebrarte por cada logro. Es saber que llegar aquí no ha sido nada fácil. Pero que hasta el día de hoy has conseguido superar cada reto en el camino y has logrado salir más fuerte de todas las adversidades. Y a lo mejor al principio no es fácil ver todo esto. Nos hemos acostumbrado a fijar nuestra atención en lo que sentimos que está mal, en lo que creemos que nos falta. Le damos más peso a nuestros errores que a nuestros aciertos. Más protagonismo a los fracasos que a las victorias. Así que déjame guiarte en un pequeño ejercicio que te puede ayudar a empezar a conectar con esta parte de tu historia. Para que logres ver toda la luz y te sientas orgullosa u orgulloso de todo lo que eres. Vamos a empezar con algo muy fácil. Piensa en una cosa que te guste de ti. Una sola cosa. Puede ser lo que sea. A lo mejor te guste el color de tus ojos, tu sentido del humor, o tal vez tu manera de hacerle frente a los problemas. Deja que llegue a tu mente lo que sea que te guste de ti. Puede ser incluso que se te ocurra más de una cosa. Abraza esa parte de ti. Ahora piensa en una habilidad que tengas. Algo que sepas hacer súper bien. A lo mejor eres muy hábil para los deportes, o siempre te fue muy bien en la escuela. A lo mejor eres una persona súper organizada, o das los mejores consejos. Reconoce esa habilidad. Una vez que lo tengas, piensa en un reto al que te hayas enfrentado en tu vida que lograste superar. Puede ser que hayas pasado por una ruptura dolorosa, que hayas tenido una crisis en el trabajo, o que hayas pasado por un bache difícil en el camino del amor propio. Piensa en qué hiciste para salir de ahí. Haz un recorrido mental de todo lo que pasó después para que hoy estuvieras aquí. Agradecete por haber hecho el trabajo duro. ¿Lo ves? Todas las respuestas están en ti. En tu historia. Lo único que necesitamos hacer es parar de vez en cuando, volver a nuestro interior, conectar con el recorrido que hemos trazado, y reconocer todo lo que somos. Hoy, mírate en el espejo. Agradecete por todo. Felicítate. Quierete por todo lo que hagas. Llénate de orgullo, porque ser tú es lo mejor que has hecho en tu vida. Que tengas un hermoso día. L